Disputadísimo continúa el campeonato de karting de la Comunidad Valenciana en sus cuatro categorías. Este fin de semana, la prueba, una de las más prestigiosas del panorama automovilístico nacional, se trasladó a la localidad valenciana de Albaida para disputar su tercer mitin. Más de 70 pilotos, un total de ocho carreras que contaron con ocho diferentes campeones, uno para cada una de ellas. El calor volvió a ser el protagonista sobre el asfalto del circuito. El calor, pero sobre todo, la igualdad en la competición y en las carreras, con finales de infarto que separaron a los rivales por unas pocas centésimas. A pesar de todo, los pilotos que llegaban este fin de semana como líderes en sus respectivas categorías, Alevín, Cadete, KF3 y KF Max, continúan encabezando sus clasificaciones y con distancias mayores sobre sus perseguidores. Kylian Meyer volvió a ser el piloto más destacado en la categoría de los más pequeños, los alevines. Ganó la carrera del sábado por delante de Ayrton Fontecha y quedó tercero en la del domingo, tras la descalificación por una infracción del reglamento técnico del que había sido el ganador de la prueba, Adrián Herrando, en una carrera en que las posiciones se decidieron por centésimas. Antes de conocer su exclusión, el piloto castellonense se mostraba exultante por la prueba realizada. Nena, está muy divertida. Al final nos hemos tocado y he conseguido distanciarme un poco y he cruzado la meta un poquito lejos. Bueno, vienen, ven y casi nos excluyeron por tapar una cosa, entonces vamos, no sé si quintos o cuartos. El de Campeonato de España y el Campeonato de Cataluña, en las dos primero. En la categoría cadete, Eliseo Martínez sale reforzado de la tercera prueba del campeonato y ya saca 28 puntos de diferencia a su más inmediata perseguidora, Marta García, que no tuvo un buen fin de semana en Albaida. Martínez acabó cuarto en la carrera del sábado a pesar de salir desde la pole position, una carrera que venció Yuki Báñez. Pero en la prueba del domingo, Eliseo se mostró intratable y sacó más de medio segundo de diferencia en las 12 vueltas al segundo clasificado, Mauricio Vanderland, tercero en el ranking de la competición. Pues muy bien, de momento líderes, ahora por unos cuantos puntos y muy contentos con estos resultados, la verdad. John Del Valle y Edu García fueron los triunfadores de las dos carreras en KF3, una categoría con diferencias mínimas entre estos dos pilotos. Del Valle venció el sábado con más de 5 segundos de distancia sobre Adam Grau y García se anotó la del domingo con solo dos décimas de diferencia sobre Matías Hobart. Apenas 5 puntos separan a Del Valle, líder de García, segundo en el ecuador de la competición. El card iba muy bien, estuvimos entrenando hace dos fines de semana y conseguimos unos buenos reglajes y eso nos dio una gran ventaja con respecto a los demás rivales y hicimos la pole y luego en la carrera conseguí escaparme y quedé primero con bastante ventaja. Espero quedar en el podio, sobre todo por el premio que dan y bueno, si es primero, mejor. Por último, Moisés Soriano continúa líder en KF Max tras su victoria del domingo en Albaida y su segundo puesto en la carrera del sábado, una carrera que fue para Antonio Aguado. Así pues, máxima igualdad en todas las categorías y diferencias mínimas en el campeonato de karting de la comunidad valenciana gracias al sistema de competición del organizador Doble Pista donde los pilotos cuentan con los mismos motores y las mismas condiciones previas a la carrera y es la destreza del piloto y de sus mecánicos las que marcan la diferencia. Bueno, es evidente que el sistema que utiliza Doble Pista del sorteo de motores está funcionando muy bien y prueba de ello es la competitividad que tenemos entre los pilotos, que bueno, la misma cabeza se alterna dos y tres veces. Bueno, yo creo que sin duda estoy convencido que tenemos, si no el mejor, uno de los mejores campeonatos de karting a nivel nacional. Estábamos muy disputados conjuntamente con el campeonato catalán y bueno, sí que estoy convencido que de aquí a no muy largo plazo veremos pilotos valencianos a niveles muy altos. La próxima cita del campeonato será en la localidad de Villena los próximos 1 y 2 de septiembre.